¡Buenos días! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! Eso es tener un bebé Justo vas a grabar Y empieza a llorar Está con su papi, ¿eh? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, bombones! Pues ya estamos aquí Una semanita más en el canal Bombon Rage Hoy vengo con un vídeo muy guay Que lo tengo todo aquí Porque voy a hacer un haul de los imprescindibles Para mí De cosas que he comprado y cosas que tengo Pero son imprescindibles para empezar el curso Tanto nos puede servir para empezar el colegio Como para empezar la uni Como para empezar el trabajo Como para empezar a lo que sea La rutina Os voy a enseñar mis básicos Que algunos ya los tengo Y otras cosas las he comprado Que las compro cada año Cuando empezamos el curso Así que nada, no me enrollo Ya sabéis que si os gusta el contenido de este canal Podéis suscribiros al canal Bombon Rage Que estaréis súper activas en mis redes sociales Y pues que empezamos el vídeo en 3, 2, 1 Bienvenidos al canal Bombon Rage Vale Bombones Lo tengo todo aquí Os voy a empezar a enseñar Unas cosas que son muy básicas Que yo ya tenía No me he comprado nuevo Porque me lo compré hace poco Pero que para mí Para empezar el curso O para llevar mis cosas de trabajo Es imprescindible Tomo nota Primero de todo Es tener una mochila Os recomiendo Yo siempre me compro Cada temporada Un bolso grande 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 Donde me quepa El portátil Una libreta grande La agenda El necesario de maquillaje Todo Entonces yo me compré Uy Y aquí tengo unas cosillas Es claro Me compré Este de Bimba y Lola Que creo que En la Roca Village Lo podéis encontrar aún No sé si está en este color negro Pero está súper bien Porque es enorme Y es muy práctico Muy cómodo Encantadísimo O nadie me lo ha robado Alguna vez Para ir al instituto Es imprescindible Bombones Tener una mochila O un bolso Que nos quepa Las cosas más grandes Como el portátil ¿Vale? Yo tengo este Para esta temporada Seguramente Antes de que acabe la temporada Me voy a comprar otro Pero por el momento Empiezo con este Que para ir a los viajes A Madrid Y todo Me va genial Espectacular Otra cosa que es un imprescindible Que esto ya lo habéis visto En algunos diarios No lo he comprado ahora Pero lo compré Hace 15 días Es una agenda Entonces yo Esta es muy chula Porque esta Me la compré En Stradivarius Bueno ya la he decorado Yo con agenda 2022-2023 Estos son stickers Que tenía de agendas De años anteriores Que me los quedo Porque ya sabéis Que a mí me encanta Decorar lo que es Las agendas Con mucho colorín Porque así como Me automotivo Y esta agenda También venía Con unos stickers De los meses De bueno Pues algunas cosillas Me gustó muchísimo Porque cada inicio de mes Primero de todo Tienes el mes Así en pequeño Y notas Que te quieras apuntar Esto cada vez Que empieza un mes Y después también Antes de empezar Cada semana Te pone Top goals To do Cosas a recordar Aniversarios Aniversarios que tienes Durante esta semana Y notas Donde poner el focus Prioridades de esta semana Todo de esta semana Y aquí si quieres hacer Pues como una lista De cosas importantes De los días de la semana Y después Pues aquí Empezaría la semana Está bien Cada semana Volvemos a lo mismo Es una agenda Que me gusta muchísimo Como os he dicho Esta agenda Es de Stradivarius De esta temporada Habían distintos Diseños De tapa Es de tapa dura Es pequeñita Y va genial Pero una agenda Importantísimo Para llevarlo todo A la orden del día Yo soy de papel y boli No soy de agenda De ordenador Negativo No Después Libretita Yo tengo Una pequeña Y una grande Me va muy bien Que sea por colores Porque cada color Es donde voy anotando cosas Esta está súper bien Es formato Bolso Y también tengo una grande Pero no sé dónde la tengo Porque la he utilizado Mal Mal La grande yo la tengo Para estar aquí En casa Y no moverme Y esta es para Apuntarme cosas Que si me tengo que ir a Madrid Pues lo tengo que tener apuntado Así que Librecitas Muy importante Vale Para no malgastar Botellas Y cosillas A mí me han enviado Este Que es de Cuoca Pero lo que es Súper importante Ahora Un termo O una botella Para llevar Pues tu agüita Tu té Tu café Lo que tú quieras Una cerveza No Yo tengo por estrenar Esta Porque me la han enviado Pero esto lo puedes comprar En todos los lados Además pone Raquel Martínez Personalizada Y así en azul Me gusta muchísimo Y ahora en invierno Para que se mantenga Las cosas calentitas Y así no tengamos que comprar Botellas de plástico Importante Miren que mona esta Me encanta Además es que Súper grandota Vale Lo que os voy a enseñar Ahora Todo Me lo he comprado En muy mucho Vale Que es esta tienda Muy mucho Tiene muchísimas cosas De decoración Pero también de office Y cosas así Y cuando es navidad Para navidad Tienen cosas Muy guays Por ejemplo La pizarra Que siempre me decís De donde es La negra Que tengo En la habitación Colgada Que pongo cada mes Es de muy mucho Pero de hace años Menos mal Entonces He comprado Esta caja Que mucha gente La tendréis Que es para cosmética Pero Yo para cosmética No la voy a utilizar Sino yo Esto Lo voy a utilizar Para utensilios De oficina Entonces Aquí Hay dos cajoncillos Que son bastante grandes Uno Y dos Pues yo aquí pondría Los subrayadores Los post-it Los clips Varias cosas de estas Y la otra parte Pues es esto Que normalmente Aquí se ponen Los labiales Y todo Pero yo aquí pondré Golis Y aquí también puedo poner Post-its O gomas Esto está muy bien Porque o te lo pones así O te lo pones así Uno al lado del otro Y además aquí arriba También puedes poner Más cositas Me gustó mucho Y me he cogido esto Que es de muy mucho Había distintos formatos Pero a mí me ha gustado eso Porque son dos cajones grandes Y aquí para coger Lo que es más Lo que utilizas más Estupendo De muy mucho Me he cogido Estos post-its Que los encuentro monísimos Me los voy a poner Esto es de decoración Esto es para poner En la agenda A distintas formas Y esto es también Un post-it De to-do list Y las cosas Que tienes que hacer Al día Y después Hay una redondita Para hacer como el check Si lo has hecho Y lo guay Es que el post-it Es súper pequeño Te lo puedes pegar Pues en la agenda O cosas así Y la verdad es que va muy bien O cosas de recordar O alguna cosa importante Para hacer O alguna nota importante Aquí también tienes Post-its de to-do O sea que he encontrado Que es un kit de post-its Bonísimo además Con este color así Porque a mí Me gustan bastante Los colores neutros Nudes Como Sosainas ¿Vale? No me gusta Mucho el color así Sosainas ¿Vale? Para cosas de pegatinas Y eso Después para bolis Sí Ah Ah vale Pero es que si no Me agobia mucho ¿Sabes? Veo como mucha luz Y esto lo encuentro Como muy soft Entonces estos post-its Que vienen bastantes Y yo Os lo ponéis dentro De una libreta O os lo ponéis dentro De la agenda Así Siempre llevas los post-its Que te van a servir Para organizarte Pues tu día a día En la agenda Así que Me encanta También he comprado Yo es que de estas cosas Compro muchas chorradas Porque a veces las pierdo No sé dónde las dejo Pero por ejemplo Esto me ha gustado muchísimo Otro to-do Pero un poco más grande Que no sé si lo veis Madre mía macho La pregunta eh Pones la fecha Prioridades La lista Para hacer el check Y lo guay es que tienes Este apartado de notas Que el otro no lo tiene Porque es muy chico Y esto es más que nada Para tenerlo en casa Te lo pones cuando te despiertas Te pones el día Lo importante a hacer Y Haces así Y ya está Esto no pega ¿Vale? Es como un to-do Un poco más grande Lo he encontrado monísimo Y yo estas cosas Las utilizo mucho Porque me va muy bien Para organizarme el día Ni que sea cuando me lo escribo Ya es como que interiorizo Que lo tengo que hacer Aquí Pues he cogido Un key Que en este key Te vienen Que me va muy bien Son Estos clips Que son como Muy grandes Para Cosas gruesas Y después Unas cuantas pinzas De estas Que también me va muy bien Creo que Que me va a ir Muy bien Después esto Pero esto está muy guay Porque esto es Inventado Es con imán El imán está aquí Y tú por ejemplo Si quieres poner Tienes alguna pizarra chula Y quieres poner Las listas de to-do Y ponértela En la pizarra blanca Pues pones aquí El papel Lo cierras Y se engancha En la pared Y así lo puedes tener En tu pizarra O en la nevera O en el extractor O donde sea Que se pegue con un imán Inventado Así que Me ha gustado mucho También son así De colores Bastante soft Y eso Ah Cago en San Petersburgo Uy Pero bueno Cago en San Pe Ahora Muy bien Terraki Ay joder Muy bien Esto muy bien Después esto Que a mí Me ha parecido Muy útil Porque estoy un poco Hasta De tener un celo Y que no se me aguante Entonces esto pesa bastante Y aquí Es Ay mierda Perdón No pasa nada Vale Vale Lo veis Haces así Y pam Y así Joder Me estás dejando mal Me cago No No te me cierres Se me ha cerrado Ahora Hay que ver Menudo lío Vale Así Y así Y así Lo tienes en la mesa Y solo tienes que tibar Y no hace falta que hagas Muy mono De muy mucho Muy mono El celo era mío Vienes sin celo Aviso Bueno pues muchas gracias Después de muy mucho También he cogido Esto Que me ha parecido Super mono Tengo miles Lo necesitaba No Esto ha sido un poco capricho Pero es una libreta de notas Y me ha gustado mucho la distribución Dentro tiene como libretitas distintas Este es con puntitos Esta es con rayas Y esta es organización de la semana Y lo tienes todo en uno Y lo pones así Y es como un poco antiguo Y me ha gustado mucho Y sobre todo porque va tapado Y hay distintos formatos de hoja Y me he cogido esta caja Que esta caja Sobre todo es para guardar Las cosas más grandes La he encontrado de madera Super mona Así como desgastada Y aquí pondría Pues por ejemplo Esto Pongo también la libreta Pongo también la agenda Es para formatos de libreta Y agendas pequeños Así no lo tienes todo tirado Por encima del escritorio De la mesa O donde sea Así que está muy bien Cabe bastante cosita Y ahora sí Por último Que muy mucho He cogido una cosa Que sí que os va a gustar Porque es estilo La pizarra que tengo negra Ay no Había más cosas Perdón Antes me he cogido Este neceser Que no es un neceser de bolis Sino es un neceser Para poner los cables Cuando viajo Los cargadores Es un poco más grande Así en gris Vale Lo he encontrado monísimo Y después me he cogido De conjunto La misma Así en gris Como acolchable Que aquí es para poner El portátil Así voy de conjunto Y ahora sí Para colgar En la habitación En la pared Es esto Weekly planner Entonces aquí te lo anotas todo Lo tienes en la pared Es así en grande Es bastante grande Y lo guay Es que cuando acaba Pues que haces Coges el papel Y lo cortas Y aquí tienes La siguiente semana Está muy guay Porque además es de papel Y súper práctico O sea Esto Si os sois muy organizados Y queréis algo Para verlo en grande Creo que está súper bien Me he comprado Unos cascos baratos Porque Ona se ha quedado Mis bits Ya me ha cogido Todos mis airpods pro Así que me he cogido Unos básicos Que son como Los airpods Uno de toda la vida ¿Vale? Porque ya estoy harta De que me quiten Y no pare de comprar Y gastarme dinero Con los buenos Así que Los buenos se los quedan En casa Y me he cogido Unos baratijos Con una funda Lila Y otra funda Amarilla Esto imprescindible Es importante Cari Así que Nada Me he cogido Unos baratijos Con dos fundas Que los voy a perder O no me van a funcionar En dos días Pero bueno Aquí los tengo Este kit Para llevar en el bolso Que es un kit de emergencia De cosas office Que si lo abres Tienes Un mini celo Un mini subrayador Mini posits Para poner grapas Y unas mini cestijeras Entonces Yo esto Me lo pongo en el bolso Y no te digo Las veces Que me ha ayudado Aunque veo Que alguien me ha quitado Ya la grapadora La decepción La traición Pero esto va súper bien No ocupa nada Mira Y esto lo llevas En un bolsito grande Y te sirve Para cualquier apuro O sea Esto va genial Vale Me he comprado Este USB Que va para enchufar Para tener micro Y cable Vale Que esto lo necesitaba Una cosa Que yo ya tenía Que me la habéis visto mucho Que es para poner títulos Yo lo pongo con esto Porque me es súper fácil Sabes Por ejemplo Podéis poner Las asignaturas K C Ya No Cortáis Y ya tenéis Para poner En todas las libretas Para saber Qué asignatura es Y además Es que esto Va con pegamento Vale Esto se pega Y yo creo Que le da un toque Así retro Que ya sabéis Que yo siempre lo pongo Que es lo que he puesto En mi agenda Y es súper Hiper mega chulo O sea Que este Ya hace tiempo Que lo tengo Y me lo compré Por Amazon Y después Lo único que tenéis Que ir haciendo Es comprando Las cargas Que yo la compré En negro Pero hay en blanco En rojo Hay en colores Y esto para poner títulos Y personalizar las libretas Está muy guay Me encanta Maravilloso Espectacular De Tiger Me compré Estos subrayadores Que no se nos ha enseñado Que es que a mí Me encanta subrayar Con colores Que tiene dos puntas Este es un subrayador Más grueso Y este Es más finito Y os vienen Estos colores Esto es de Tiger Me costó 3 euros Creo Dos Y después De la Bacus Me he comprado Tipex Venía este pack De dos Más uno gratis Porque siempre Nos equivocamos Así que Yo Bollies Big Para escribir mucho Estos para mí Son los mejores Y además Son los más baratos Son los que gastas más Así que me he comprado Uno de estos Que esto es para Cuando tengo que escribir bastante Lo hago con esto Bollies Big De toda la vida Los básicos Baratos Bueno el bonito Barato Bien dicho Después Para hacer los títulos Cosas bonitas Me he comprado estos Son así De punta fina Y la verdad Es que con este estuche He visto que va muy bien Porque quitas el plástico Y se te aguantan todos así Por orden Porque tengo la manía De que Estén ordenados Por color Entonces me va muy bien Que esté en este estuche Y viene de todos los colores Otro organizador Me he comprado Que soy un desastre Con esto Confirmo Madre mía Pero es que Me encantan los organizadores Me he comprado 4 o 5 ¿Cómo? Porque al final Necesito ir probándolo Y me quedo con el que más me sirve Esto Lo coges así Aquí va a poner Las semanas Fecha Cosas importantes Sudú Y además aquí también te vienen Con estos posits Más grandes Estos más pequeños Y aquí es un sobre Para guardar cositas Y pues Mira que mono Este creo que lo voy a utilizar bastante Va todo en uno ¿Sabes? Los otros Estos todos son más separados Y los voy a perder Pero este creo que me va a ir muy bien Me he cogido esto de Mr. Wonderful Que son clips Y en estos colores azuletes Pasteles y rosas Lo he encontrado buenísimo Para mí es muy importante Me he comprado una mini carpeta Para poner los tickets Cuando tengo que pasar gastos y todo Porque soy un desastre Si no lo tiro por el bolso Así que Una mini carpeta Estos superviadores vintage Que hay en negro, en gris Me encantan estos colores Me he enamorado Cuando me enamorado Lápices y gomas Importante Porque para escribir a veces Encima de guiones O cosas Que no sea permanente Importante Y yo soy de lápices De toda la vida ¿Vale? Nada de mina ni nada Porque se me rompe Y me pone muy nerviosa Y después De organizadores Me he cogido Esta carpeta Que va Con estas pestañas Y es así como Muy finita Es como de papel Y va muy bien Super Y por último Esta de plástico Que está muy guay Porque aquí Es para poner tú Pues tus cosillas Dentro Estos dos clasificadores Son los que yo he comprado ¿Vale? Porque para mi trabajo Son los que he encontrado Más útiles Un mouse Porque me va fatal Hacerlo con el dedo Así que me he cogido este Que coge a través de bluetooth Y es portátil O sea que me va super bien Para el ave Cuando viajo Y todo Así que genial Y bueno Y por último Voy a acabar Con bolsas sacaleches Porque si habéis sido mami Si tenéis que volver al trabajo Y estáis dando lactancia Tendréis que quitaros la leche Y ponerla en bolsas Y congelarla Así que También estas bolsitas Para poner la leche De la Raki Por si vamos a empezar Con los viajes Y todo Pues para poderlo guardar En la nevera Y que Sofía pueda comer De la leche De la mami Así que aquí Muchas no vais a utilizar esto Pero es una cosa Que para mí Empezar este curso Es imprescindible Tienes toda la maldita razón Y hasta aquí El vídeo de hoy Bombores Espero que os haya gustado Que hayáis podido Coger ideas Para vuestros imprescindibles Para empezar el curso Y estar súper Mega Ultra Organizados Y pues nada Como siempre Mil millones de gracias Por estar aquí A mi lado Conmigo Que espero que paséis Un lindo día Una feliz semana Que hayáis empezado bien En el curso Todos Y que os quiero Os adoro Y muchas gracias Por todo Así que nos vemos El próximo domingo Bombores Adiós